En Batalla Espiritual Contra los espíritus que me quieren confundir pero yo los voy a derrotar Sé que tengo la victoria en ti, Jesús Tengo tu poder, tengo tu armadura Con su palabra de espada la fe como escudo y el yelmo la salvación No dejaré de orar y podré proclamar que quien contra mí si tú estás Con tu armadura en mi vida resistiré cualquier ataque de Satanás Ni la muerte, ni la vida, ni absolutamente nada De ti me separará Eh, 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 eh